1. Defiende Tonsville con el divertido y trepidante set Lego Las Super Nenas Ataque de Mojo Joe Joe. Este simpático set contiene un puesto de helados con mostrador y lanzador de helados, una joyería con puerta que se abre, cámara que gira y pared para derribar, y un coche de zuga con cañón, monopatín, un par de patines, tres minifiguras y figuras de un robot y un unicornio. Incluye tres minifiguras, pétalo, cactus y Mojo Joe Joe, incluye también figuras de Daniel Ricorio y un robot. Este divertido juguete infantil cuenta con un puesto de helados con mostrador y lanzador de helados, y una joyería con puerta que se abre, cámara que gira y pared que se puede derribar con el cañón del coche de zuga. El coche de zuga dispone de un cañón orientable, espacio para el robot o las joyas robadas, y un asidero detrás para que se agarre una de las supernelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!